Hola, esto es Coffee Time. Hoy tenemos a otra súper invitada, una persona que igual yo admiro mucho y que seguramente ustedes ya conocen y seguramente también la admiran. Y tenemos aquí con nosotros en Coffee Time a Marisela Fernanda Sosa Páramo. ¡Bienvenida Marisela! Muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí y pues, me encanta esto. ¿Te gusta la entrevista? Sí, me gusta la entrevista. Y veníamos platicando mucho. Así, mire. Supe bastantes cosas tuyas, bien bonitas. Miren, yo quedo sorprendida porque la acabo de conocer ahí y me cae súper bien. Y déjenme que me sorprendió mucho que tenés. Decirle a esta gente cuántos años tenés. Tengo 19 años. Es una niña. Imagínense qué clase de talento. También te pregunté, contale a la gente, ¿a quién heredaste ese talento? Yo, a mí me encantaba el baile, me encantaba demasiado. Y pues, mi papá solo me miraba, me observaba y me decía, ¡Ah, esta chavala es buena bailar! Y quebré como siete andaribeles de siempre. Bailar, bailar y bailar. Siete andaribeles quebré. Y pues, se quedaba asombrado. Mi papá quedaba el baile de esta chavala. Y hasta que me tuvo una hija bailarina. ¡Wow! Y él no baila. No, no le gusta. Y tu mami menos. Mamá, mi mamá sí le gusta bailar. Sí bailaba. A mí me encanta la cumbia, todo eso. Entonces, eras de las que en los colegios ibas a bailar a los actos y eso, ¿no? Sí, me llamaban para hacer este de folclor, bailar de folclor, o si no, armarle el show ahí, estar bailando. Y pues, sí. Ya me han llamado en disco también. ¡Wow! Y también he armado el colote. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué alegre! Eso es bien alegre, ¿verdad? Ya te estoy viendo. A mí me gusta ser alegre. He visto todos los videos que haces, todos lo hemos visto, ¿verdad? Aquí, dentro y fuera de Nicaragua. Y a mí me gusta mucho lo que haces. Mis hijas te admiran mucho. Contame, ¿cuándo fue la primera vez que vos te diste cuenta que te gustaba actuar frente a una cámara? Cuando comencé a grabar con Paulito. Con Paulito. Pero vos hacías TikTok antes. Sí, yo grababa videos. Yo como que miraba la cámara como normal. Como, ah, pero ya en cámara, en escena ya, 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 ya sentí algo ya. Ahí fue donde comenzó mi... ¿Cómo conociste a Paulito? A Paulito lo conocí allá por mi casa. Paulito llegó a donde una amiga que se llamaba Nayeli Payán. Ella vendía hielo, helado, la mamá de ella. Y yo llegué a comprarle un helado y la Nayeli me dijo, Marisela, mira así, así. Paulito Castillo quiere grabar un video con vos, quiere conocerte, pues. Y yo le dije, ¿en serio? Y pues... ¿Ya habías oído hablar de él? Sí, y entonces ya Paulito me detectó por la página de Facebook y ya normal, ya comenzamos a hablar y me dijo que sí quería grabar un video. Y ese, ya el segundo día ya había grabado un video con él, le hicimos un video, pues me encantó, pues me encantó demasiado y... Nerviosa. Pero sí, tuve un buen nervio, un temor a la cámara que ni podía actuar. Exacto. Pero sí, ahora ya... Pero él te conoció porque te miraba actuando en tus TikTok, te miraba haciendo tus TikTok. No, él me conoció así porque él me miró pasar cuando yo para abajo, él estaba así como una subidita. Y ella, él me miró y él le dijo a ella, mira, yo sí, así, así, entonces sí, pues como me dice la Nayeli. Entonces así es como... Ahora que te invitan varios de ellos que son reconocidos aquí, que son comediantes tiktokers, de todos ellos, ¿a cuál admirás? ¿A cuáles de ellos admirás? Admiro a JR, a Paulito y a la Carly. ¿A la Carly? Sí, me encantan los videos de ella. Son chistosos, ¿verdad? Son chistosos y me encantan demasiado. Lo mejor que has aprendido en todo esto, ¿qué haces? Es en los bailes, en todo, en toda la comedia. ¿En toda la comedia? Sí, cuando conozco a personas pequeñas igual a mí. Eso es lo que no me incomoda a mí demasiado, pero me da un buen chiste que me siento también yo. Es la misma persona, me siento como que tal es mi hermana y yo, ah. Yo me quedo asombrada y yo misma me pregunto, qué raro, ¿verdad una persona igual a mí? Sí, y esa, y pues eso es lo que me da más, un chiste bien. ¿Con este muchacho que grabaste favorito? Minicest, sí, con él grabé un video y tuve un gran temor, una gran pena porque, no sé, yo iba a conocer a un famoso y, pues sí, ahí donde. Y él ya te conocía, me imagino, ya te había visto en sus videos, me imagino que en los videos de Paulito. Sí, en los videos de Paulito, él me miró y entonces ahí. Estabas nerviosa. Uy, nerviosa, nerviosísima estaba. ¿Estás consciente, Maricela, vos de que has conquistado un mundo muy difícil? Pues la verdad, sí, porque. ¿Estás consciente de eso? ¿Te sentís orgullosa? Me siento súper orgullosa porque, no sé, eso para mí es algo, algo grande. Me ponen un plan todo, todo radio. Me pregunto qué bueno eso de mí. Mi mamá y mi papá se alegran de mí. Y pues sí, eso es algo. Se sienten orgullosos. Sí, es algo orgulloso de mi papá. ¿Alguna vez ellos te han dicho, qué barbaridad, chavala, cómo has podido conquistar algo tan difícil? Sí, me dicen los vecinos, algunos vecinos, pero algunos me lo dicen en mala pasión, algunos me lo dicen en bien, pero bueno, yo no les pongo mente a los malos, yo les pongo mente a los que me dicen felicidades, lo vas logrando, vas conquistando al mundo, vas conquistando a toda la gente. Y como que lo actúan, a como actúo, le gusta a la gente como actúo. Déjame decirte que yo me quedo asombrada y me gusta porque has conquistado muchas personas, se pueden quejar de muchos complejos, ¿me entiendes? Sí. De lo que te estoy hablando. Y entonces casi siempre, qué bueno que has apartado lo negativo y has visto en vos esa gran personalidad que vos tenés, que no se mide por estatura, no se mide por centímetros, por tamaños, por metros, sino que se mide con lo que vos haces, tu interior, tu corazón. Así es. Y eso es muy, muy bonito para mí. Fue lo que nosotros vimos en vos, por eso te invitamos al programa. Sí. Porque el programa, el objetivo es inspirar a las personas y hay muchas personas que por motivos tontos no se atreven a hacer algo más. A lograr. O porque escuchan siempre lo malo. De las cosas que han venido aquí, siempre nos dicen eso, pues, de que hay que olvidar lo malo. Así es. Y ponerle en mente a la gente que está admirando lo que haces, lo positivo. ¿Qué podrías decirle vos a estas personas que quieren empezar a hacer lo que ustedes hacen? Bueno, que eso es algo fácil, pero sí van a tener que lograr algo duro por las críticas, pero no hay que ponerle mente a eso. Pero sí a esas personas que se quieren poner a pie de grabar, hacer videos de comedia, pues, que se rifen, que es algo bueno, es algo bueno que los trae la vida. Y, pues, yo, desde que comencé a grabar así, me decían la gente que no grabara, pero yo no, a mí me encantó. Y yo dije, este es un éxito para mí. Y yo me quedé, para mí es algo hermoso, porque yo lo que me admiro es mi tamaño, porque en mi tamaño es que salen buenas ideas. Y en eso está la originalidad. Así es. De hecho, sos la única persona que está haciendo eso. Y ahí es que estás marcando la diferencia. Que te atreviste a hacer lo que muchos no lo hacen por complejo, de lo que sea. Sí. Unos porque están gorditos, otros porque están chaparritos, otros porque es muy alto, otros por lo que sea, punto com. Y vos lo estás haciendo. Eso significa que vos tenés algo muy importante que nos falla a nosotros humanos, que es creer en nosotros mismos. Y eso yo te lo felicito. Yo me imagino que eso viene de que tu familia te impulsa también, ¿verdad? Te hicieron crecer con una seguridad que, bueno, déjame decirte, ¿qué se siente? Sí, así es. Así me dicen. Qué buena seguridad la que tenés por tu misma familia, que te apoyan también, que te echan mucho logro. Porque hay algunas familias que no me apoyan, pero sí, no me voy con esas, me voy con las que verdaderamente me apoyan. Con las que crees que lo vas a hacer y que lo estás logrando. Mi primer video fue mi primer meme que me habían hecho en el Ramírez Goyena. ¿En serio? En el Ramírez Goyena. En el Ramírez Goyena. A mí me hicieron un meme. Y ese video se llegó a 11.000 compartidos. Ah, tu primer viral, tu primer viral. Mi primer video viral, ya toda la gente. Adiós, Pony Salvaje. Y era un video que no me gustó, pues. No me gustó porque me hicieron bullying con ese video. Sí, sí, claro. Y no me gustó. Yo digo, qué barbaridad esta gente. ¿Sufriste por eso? Uh, sí, sufrí. Sufrí mucho. Pero, uy, yo no le puse en mente ya. Después ya me dijeron, deja eso. Eso más bien te va a entrar algo en el corazón y te vas a morir. Ya, entonces, ya como cuando me dijeron eso, ya me preocupé yo. Entonces, ya no le puse en mente a las críticas. Porque siempre la gente va a criticar y van a hablar de uno. Sí. Es cierto. No les pongo mente. ¿Proyectos a futuro, Marisela? ¿Qué proyectos o qué sueños tenés? O las dos cosas. Mi sueño es viajar a un país, visitar. Y, pues, de ahí estudiar, sacar una carrera. Y, pues, seguir siempre en mis comedias, grabar. Eso es lo que más me... Es mi sueño, pues, cambiar y hacerle huevo a eso. Cuando vos me hablas de viajar, hacer videos fuera del país. Sí, viajar y hacer videos fuera del país. Así es. Así es lo que quiero. Si no hubiera sido tiktoker, si no hiciera esto, me gustaría hacer esto otro. ¿Qué sería? ¿Quién sabe por qué? No he visto nada, solo esto, que me ha admirado mucho. Que llenas, no te ves haciendo otra cosa. No, no. Esto es lo que te llena para esto naciste. Esto es lo que me ha llenado a mí, sí. Danos una despedida para todos tus admiradores, que es de tener un montón. Bueno, este... Para los admiradores. Para los admiradores. Y admiradores en general. Un fuerte saludo y que se cuiden. Ojalá que hagan lo mismo que yo. Que confíen. Que confíen. Así es. Y que se suscriban a todas tus páginas. Así es, en mi página TikTok, en Facebook y en... Decinos, a ver, decinos cómo aparece en todas esas... Bueno, en mi Instagram aparezco como Sosa Marisela. En TikTok aparezco como Marisela, arroba marisela.com. En Facebook aparezco como Marisela Fernanda. Y en Twitter, a mamarisela Sosa. Es Samsung. Ok, ya saben. Ahí tienen todas las redes para que puedan contactarse con esta súper chavala. Vean, ustedes la ven así tan segura. Este, en los videos, pero en realidad es una muchacha. Todavía. Ya me estaba contando. ¿Puedo decir tu secreto nuevo? Me estaba contando que está jalando recientemente. Esté estrenando un novio. Porque una muchacha bien seriecita y a ella no le gusta eso. Pero ahora ya tiene novio. Así que, por favor, respeten. ¿Ok? Así es. Ya le dieron permiso. Ya le dieron permiso. Así es. Ya no le pega a la mamá. Ya no me pega. Y bueno, te felicito. Espero que todos tus proyectos te salgan súper bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por regalarnos este tiempo. Y qué bueno conocerte. Me alegro mucho. Bueno. Y bueno, gracias por acompañarnos en Coffee Time. Gracias a todos por acompañarnos en este programa. Saludos. No se lo pierdan. Suscríbanse a nuestra página Coffee Time. Y chao. Nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente.